Con más kilómetros de carreteras en óptimas condiciones, impulsamos el desarrollo socioeconómico de los ecuatorianos. Por ello, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, realiza el mantenimiento por resultados de la vía Río Bamba-Balbanera-Guamote-Río Angas de 150,42 kilómetros de longitud que une la Sierra Centro con el Austro. Me parece que esta vía es muy importante para las comunidades de esta zona y para el bienestar de todas las familias, en especial de la mía, porque me beneficio de ella. El proyecto se efectúa con recursos del Banco de Desarrollo de América Latina CAF, con una inversión superior a los 29 millones de dólares. Esta modalidad de contrato, con un plazo de ejecución de cinco años, contempla labores de mantenimiento por niveles de servicio, colocación de señalético horizontal y vertical, entre otros trabajos que garantizan el tránsito seguro de 4.500 vehículos que diariamente circulan en la zona. Pues es muy importante y muy relevante esta rehabilitación y mantenimiento de la vía, ya que nos permite, nos ayuda a que muchos turistas nos visiten aquí al desierto de Palmira. Entonces, estoy de mi parte, estoy muy contento que vayan a hacer la rehabilitación y mantenimiento de esta vía, para que muchos más turistas lleguen a este lugar. Juntos, continuamos el mantenimiento y construcción de vies de primer orden que aportan a la generación de empleo, impulsan el desarrollo productivo, económico y turístico de Chimborazo y el país. Juntos estamos construyendo Sembramos futuro